Oración a Santo Tomás Apóstol para la depresión, los celos y los temores Si actualmente pasas por un escenario de depresión, celos y temores, implora a Santo Tomás Apóstol Oh glorioso Santo Tomás, Apóstol amado de Jesucristo, luz para todo el mundo, que con la claridad de tu predicación y con los resplandores del Evangelio, alumbraste los lugares por donde pasaste, propagando el santo nombre de tu amado y dulcísimo Maestro y Señor. Gracias a tu incredulidad pudiste tocar las santas llagas y con ellos sanaste las de nuestra infidelidad. Cuando en la carne, ya inmortal, reconociste y adoraste a nuestro Señor, resucitado de entre los muertos, tú que con gran trabajo y esfuerzo alimentaste el rebaño del Señor, y como conquistador del mundo pagano, domesticaste a personas fieras y bárbaras, y las sujetaste al suave yugo de Cristo, amansándolas con amor y comprensión, enseñándolas con tus palabras, asombrándolas con tus milagros, y a la hora de tu cruel muerte, consiguiéndoles el perdón y la bendición de nuestro Dios y Señor. Por medio de tus oraciones, santo mío, y nombrándote mi intercesor y abogado, espero recibir del Señor lo que tú con lágrimas y sangre sembraste. Ayúdame, oh Tomás glorioso, pon tu mano sobre mí, para que cuando yo caiga, me levante, para que cuando yo tema, reciba valor, para que cuando la depresión se adueñe de mí, recobre el ánimo y las fuerzas, y no me deje caer en el abandono y la tristeza. Oh Apóstol Santísimo, Tomás, tú que guiaste tantas naciones incrédulas, domina el arco que ellos flechan, para que sus aetas de odio se conviertan en flechas de amor, paz y concordia, y que éstas sean penetrantes y eficaces, para que aquellas ovejas descarriadas se junten con las de nuestro Señor, y reconozcan, adoren y obedezcan a un solo Dios, trino y uno verdadero, y a Jesucristo por su único y sumo Pastor. Debes confiar en el Apóstol para que realmente funcione. Escucha ahora mi oración, para que pueda merecer aparecer ante su divina presencia, y que me sea concedida la gracia y la luz que me conduzcan a Él. Lleno de fe, ora al Misericordioso por mí, para que venga a ayudarme en mis momentos de angustia, cuando me asaltan los celos, cuando los temores se hacen dueños de mi mente, y me hacen sentirlo en el corazón. Te imploro que ores para que pueda obtener la fe del corazón, y la voluntad que destierren mis temores y mis miedos, que alejen de mí la tristeza cuando me abruma, que me den la fortaleza y la voluntad de aplacar mis inseguridades, para que los celos no me asalten, y así se restablezca la paz de mi alma. Reza para que mis días de oscuridad sean cortos, y que los luminosos se acrecienten, para que, cuando contemple la imagen del infante divino, envuelto en pañales y recostado sobre un pesebre, pueda exclamar con toda mi fe y devoción, Señor mío y Dios mío, y que cuando llegue mi hora, pueda ver ese reino de Dios, del cual predicaste, y por el cual también yo espero. Amén.